En Guanajuato, que ha sido un estado de delito, sus hijos merecen más. ¡Nueva a cuatro! ¡Vamos allá! ¡Expresa tu voto! Muy buenas noches, qué bueno que se quedó, que se desveló con nosotros en este programa, último programa especial de Expresa tu voto. Gracias por habernos acompañado a lo largo de prácticamente dos meses, que estuvimos todos los miércoles desmenuzando, platicando sobre las campañas electorales. Y como dicen por ahí, así como iniciamos, así también nos despedimos, porque hoy tenemos programa completo, tenemos público, tenemos también participantes completos, así es. Y por supuesto, mi compañera América Ortiz ya por aquí ya la escuchó. Bienvenida, América, ¿cómo estás? Muchas gracias, qué gusto estar con ustedes este día. Y pues sí, compartiendo con Casa Llena esta noche, gracias por permitirnos llegar cada miércoles a su domicilio, donde usted nos esté sintonizando en su teléfono. Y hoy es el último programa. Así es, el último programa que también nos acompaña aquí en el estudio, mi estimado Memo García de TBR. ¿Cómo estás, Memo? Buenas noches. La última noche, quizás, pues. Quizás la... Previa a las elecciones. Previa a las elecciones. Esperemos que sea el último, el último después de las elecciones. O sea, habrá. Habrá seguramente, yo creo que sí. Habrá que discutir la gran pregunta. Yo creo que sí, a lo mejor, igual este es el último previo a las elecciones, y seguro habrá alguno posterior a las elecciones. Y también, de manera virtual, nos acompaña mi estimado Miguel Puertolas de Grupo Multimedios. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches. Bien, bien. Un saludo a todos. De verdad, un placer poder estar con ustedes en el programa. Yo le pondría el programa previo a la jornada electoral, porque apostaría a que tenemos que tener uno para el análisis de la jornada electoral. Así es, ojalá nos inviten, ¿verdad? Espero. Yo no me estoy invitando. Entonces, un saludo a todos y de verdad un gusto estar con ustedes. Bienvenido, Miguel. Y también nos acompaña en la virtualidad mi querido Pepe Baez de Grupo Imagen. ¿Cómo estás, Pepito? Buenas noches. Buenas noches a todos. Qué gusto saludarlos. Un honor estar con todos ustedes, compañeros, amigos, y un honor poder estar con todo el público que nos hace el favor de acompañarnos cada miércoles. Así es, pues vamos empezándole. Bien lo digo, a lo mejor no es el último programa previo a las elecciones, pero seguramente habrá otros más, como bien lo menciona Miguel, para el análisis posterior al desarrollo de esta jornada. Pero me gustaría iniciar este programa comentando y que también ustedes vean esta retroalimentación. Prácticamente hoy, hoy 29 de mayo, concluyen las campañas. Ya a partir de mañana ya ningún político, ningún candidato podrá hacer alusión a alguna propuesta, podrá hacer alusión a algún candidato. Prácticamente son tres días de reflexión, como dice la ley, como dice la ley del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, en este sentido, a dos meses prácticamente de haber iniciado las campañas aquí en el estado de Guanajuato, a nivel nacional, ¿qué les deja? ¿Fueron realmente, como dice mi querido Pepe Baez, campañas de altura o no fueron campañas de altura este 2024? Y me gustaría iniciar con las damas. América. Muchas gracias. Dos meses. Bueno, un poquito más, ¿no? Yo diría como dos años, entre que fueron pre-campañas, las campañas, esto se ha hecho eterno. Yo creo que no solo se ha hecho eterno para los medios de comunicación, creo que se ha hecho eterno también para la población, escuchar tanto dime y tanto direte. No sé si yo podría considerar todo el proselitismo político como tal, con campañas de altura. Quizás en algunos municipios se dio, quizás en algunos momentos se dio, pero a nivel nacional no lo creo, a nivel estatal no lo creo. hubo descalificaciones, hubo calificativos que se dijeron entre los candidatos y las candidatas. No sé si todo fue de propuesta, que es lo que en ocasiones, creo yo quisiéramos escuchar todos los que votamos, todos los votantes, pero en alguno de estos programas, bien, hablando de los debates, bien me lo decía mi querido Miguel Puertolás, a veces la gente lo que quiere también escuchar es esa carnita, esa grilla, y pues sí, sí es cierto, hay mucha gente que también le gusta ese tema de escuchar, pues cómo se dicen sus verdades, que en ocasiones terminan siendo parte de un ataque y no de una campaña propositiva. Yo estoy de acuerdo en los debates, pero sí hubo también descalificaciones, que no ven en el caso, quizás quedaban fuera de un proselitismo político, pero que hoy sí se dieron, y hay quienes incluso las creen y las toman en cuenta para elegir su voto. Yo no puedo asegurar que hubo campaña de altura, no. Pepito, ¿tú qué opinas? ¿Hubo o no hubo campañas de altura? De ninguna manera creo que haya habido campañas de altura, al contrario, creo que se perdió todavía más ese nivel, y aquí sería importante, mi querido Víctor, mis queridos compañeros, hacer un autoanálisis también, porque, digo, escuchamos cosas totalmente inauditas, se siguieron metiendo con los familiares, estamos hablando del proceso de campañas más dolorosamente sangriento en la historia de nuestro país, con candidatos que fueron asesinados, etcétera, campañas de odio, mucho odio entre algunos candidatos, y yo no coincido en todo con mi querida América, de lo que decían, creo que Miguel y ella, de que a la gente le gusta la carnita, la carnita le gusta el círculo rojo, con el que nosotros convivimos, por cuestiones laborales e informativas, pero si tú sales a la calle, y le preguntas al señor de los tacos, al señor del taxi, a la cajera del supermercado, te dicen que los tienen hartos, de verdad, en el círculo rojo, bueno, pues siempre se celebra, ya lo habíamos dicho, y no somos videntes, lo dijimos en el programa uno, que terminando los debates, a los 20 segundos, iban a salir todos, con ganar el debate, creo que no nos dejan, nada nuevo bajo el sol, estas campañas, no creo que hayan sido de alturas, nuevamente vimos, candidatos y candidatas, que taparon sus deficiencias, o su poco conocimiento, hacia la problemática, que hay en el país, en el estado, en los municipios, pues con ataques, creo que no nos deja nada, como ciudadanos, y aquí insisto, hay que ser muy autocríticos, porque si nosotros, como medios, también les abrimos el micrófono, para que digan lo que les dé la gana, pues creo que de ella, estamos mal también nosotros, hay una línea editorial, que creo que todos tenemos, de una o de otra manera, en el caso de nosotros, en Grupo Imagen, la línea editorial fue, aquí no vengas a insultar, aquí no vengas a atacar, hubo quien lo tomó bien, hubo candidatos, que de pronto, no, pues mejor no voy, pues no vengas, pero creo que es una autocrítica, de que todos tenemos que, seguir trabajando, para lograr esas campañas de altura, que en mi opinión, no se lograron en esta ocasión. Si hablamos de las campañas políticas, quizá de los últimos procesos electorales, o de los procesos, que ha organizado la ciudadanía, a través del Instituto Nacional Electoral, las más grises, creo que, creo que los tiempos, los marcó el gran elector, y el gran elector, es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desde el momento, en que destapa, como decía hace rato, América, mucho tiempo duraron, nos da esa sensación, porque el tiempo oficial, de las campañas, pues estamos hablando, de dos meses, pero el gran elector, rompió con esos tiempos, al momento, de destapar a sus corcholatas, al momento, de poner temas, sobre la mesa, que eran ríspidos, duros, la propia credibilidad, del Instituto Nacional Electoral, la confrontación, entre el presidente, y dos, tres, cuatro figuras, muy importantes, de los últimos procesos electorales, sin el INE, creo que las campañas políticas, acabaron siendo, la de la presidencia, de la república, que es donde, donde más atención hay, acabaron siendo, de puro trámite, y acabaron trabajando, más en redes sociales, pero lo más interesante, que se dio, fue antes, ahora, lo que pronosticaron, politólogos, y articulistas, en realidad, en realidad, ocurrió, lo interesante, era saber, quién era, el candidato, o la candidata, del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para la sucesión, y que, y que la oposición, no iba a tener, un candidato fuerte, y de peso, creo que, acabó ocurriendo, justo hoy, no, al cierre de las elecciones, este, este miércoles, yo no digo, quién va a ganar, o quién va a perder, pero los tiempos, inclusive, violando el propio, código federal, de procedimientos electorales, los marcó el gran elector, que es el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Correcto, Miguel. Bueno, pues yo, la verdad, es que, lo que podría comentar, es que si usted se sintió, harto, con estas campañas, seguramente, es por estas cifras, por ejemplo, el INE, programó, obtuvo, tiene la, la contabilidad, de los spots, publicitarios, de parte de los partidos políticos, y candidatos, y nada más, para que se dé una idea, nos chutamos, 50 millones, de spots, publicitarios, de partidos políticos, candidatos, y de autoridades electorales, 52 millones, o sea, imagínense ustedes, multiplicando eso, por segundos, y ese es el tiempo que hemos perdido, estando viendo, cancioncitas, este, descalificaciones, promociones, y demás, de la imagen de los, de los candidatos, en distinto, solamente los medios formales, no dejemos fuera, por ejemplo, el tema, de las redes sociales, donde también hubo, una inundación importante, de, de spots, de publicitarios, de parte de los candidatos, de los candidatos, y de los partidos políticos, de esos 52 millones, 30 millones, corresponden, nada más, 30, nada más, para los partidos políticos, fueron 30 millones, 465 mil spots, y, en el caso de las autoridades electorales, pues, fueron, 21 millones, 586 mil spots publicitarios, entonces, pues, obviamente, ¿quién, quién acepta, chutarse tal cantidad, de spots publicitarios, donde, bueno, pues, habrá que decirlo, que como en la elección pasada, todo parece indicar, que, los, publicistas, o los que se encargan de hacer, las promociones, o los jingles, de Movimiento Ciudadano, pues, deberían dedicarse a otra cosa, a lo mejor, en el lado de la publicidad, este, tendrían mayor triunfo, que, de lo que siempre nos vamos a acordar, es de las canciones, de las cancioncitas de Movimiento Ciudadano, cada vez que lanzan un candidato a la presidencia, y, obviamente, pues, en el caso de Álvarez Maynes, no será la excepción, entonces, si a eso le agregas, si a eso le agregas, que, además, pues, hubo una falta de propuesta, hubo más descalificaciones, hubo repetición de, de, de cosas, ¿no?, donde pareciera que los candidatos estaban inventando el hino negro, cuando proponían cosas que ya existen, incluso en muchas circunstancias, pues, ahí, ahí es donde podemos, este, caer en cuenta que hubo un hartazgo, que no hubo una, una contienda de altura, y lo que me parece más delicado, y más, este, pues, digamos, preocupante, es que al inicio de estas campañas, pues, la gran esperanza era, que al ser mujeres, las que encabezaban las principales fórmulas para, tanto para la presidencia de México, como para el gobierno de Guanajuato, pues, si van a hacer alguna campaña diferente, alguna propuesta diferente, pero al final también ya nos dimos cuenta que ellas en sí no son las que operan sus campañas, siguen siendo sus equipos, siguen siendo equipos en donde la mayoría de los integrantes son hombres, y, pues, vimos justamente también una continuidad en el estilo de campaña que hemos visto cada, cada tres años, entonces, tristemente, yo creo que lo más, pues, decepcionante de esta contienda electoral, justo en la que concluimos el día de hoy en las campañas, fue eso, ¿no?, que tenemos una gran esperanza que al ser mujeres las que encabezaban las candidaturas, esto iba a pintar diferente, pero ya nos dimos cuenta que la clase política al final hace lo que se le viene en casa, Efectivamente, hablando de la cantidad de spots que pudimos escuchar en todos los medios de comunicación, incluso hasta en esos, en lugar de hacer proselitismo de propuesta, promoción de algunas ideas, eran incluso hasta descalificaciones, en el Estado no salió Alma Alcaraz a defenderse, porque en uno de los spots de la oposición de la coalición, pues, decían que ni siquiera era de Guanajuato, todo esto ya se daba, ese tipo de ataques, ese tipo de roces, ya se daba. Bueno, tampoco miente, pues, no nació en Guanajuato, esa es una realidad, pero es mexicana, pues. Pero esperábamos, esperábamos propuestas, hace unos, muchos años, yo recuerdo, cuando cubríamos campañas políticas, estos spots eran utilizados precisamente para alguna idea, alguna promoción al voto, y hoy, estos mismos tiempos que regula el Instituto Electoral, incluso para hacer, pues, alguna descalificación, o algún señalamiento, más personal que político. Correcto. Y justamente, retomando cada uno de sus comentarios, creo que todos llegamos a la conclusión de que no fueron unas campañas de altura. Y entonces, la pregunta es, ¿y el árbitro? ¿Qué hizo el árbitro? ¿Dónde está el árbitro? ¿Dónde está el Instituto Nacional Electoral? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que podemos rescatar de lo que hizo el Instituto Nacional Electoral? Con unas campañas muy anticipadas, que ellos le titulaban pre-campañas, pero bueno, de pre-campañas fueron muy largas, ¿no? Si me permites, me gustaría iniciar este bloque. A ver, yo creo que el árbitro cumplió con sus funciones, ¿no? Tiene permitido, o sea, en el caso de las autoridades electorales, solamente pueden hacer lo que la ley les permite y les obliga a hacer, no pueden hacer otra cosa. Entonces, dadas las circunstancias y la normatividad existente, yo creo que tanto el INE como el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, pues, obedecieron justo a estas leyes, no pueden extralimitarse, no pueden limitar también, por ejemplo, las expresiones de los candidatos. Es más, hay un dato también muy interesante, resulta que también esperaban, por ejemplo, para el cierre de estas campañas electorales, esperaban aproximadamente entre 900 y 1000 quejas por parte de los candidatos de los distintos partidos políticos, y al final solamente se presentaron alrededor de unas 300, lo que habla también de que hubo, digamos, cierta mesura en la parte de presentación de denuncias ante la autoridad electoral, para no abusar del trabajo que lo realizan. Pero yo creo, y en honor al trabajo que hace la autoridad electoral, creo que están cumpliendo con su función, no sean extralimitados, todavía falta todo el tema de fiscalización, del tema de las campañas, que esto ya vendrá posteriormente, y entonces ahí veremos también quién se extralimitó y quién, y obviamente tendrá que procederse con las sanciones correspondientes. Pero a tu pregunta de dónde está el árbitro, yo creo que el árbitro está trabajando, yo creo que está haciendo su tarea, y obviamente lo que la ley le obliga a hacer sin extralimitarse. Hay que estar dentro de un INE para darte cuenta que son los ciudadanos quienes realmente coordinan esta elección, quienes sellan las boletas electorales, quienes están en la entrega de paquetes, los representantes de los partidos políticos, pero el nivel, el bajo nivel político, que desde los partidos políticos, o desde las asesorías que tienen los candidatos, eso es imposible que el INE lo pueda regular. Seguramente, insisto, y coincido totalmente, la parte de fiscalización será otra parte elemental que vendrá para el INE, porque hemos visto acusaciones que bien lo dice Miguel, que bajaron, pero que no dejan de que quitemos el ojo, ¿no?, de qué es lo que está sucediendo a nivel federal. Bueno, ahorita hablábamos de 90 días de campaña, yo me voy más atrás, cuando vimos un país inundado, de espectaculares, de bardas, incluso disfrazados, los espectaculares, con publicaciones de revistas que duraron a la vista del público un mes o mes y medio, para hablar de Adán Augusto, para hablar de Claudia, para hablar de quien me digas del proceso interno de Morena, eso también se tendría que estar regulando. Hubo un cambio en el INE, sale Lorenzo Córdoba, llega Guadalupe Tadell, y bueno, pues desde luego también esto hace un movimiento, que de alguna manera tendrán que darnos cuenta, eso es obligatorio, pero sí coincido en que el INE no tiene ni siquiera la, digamos, la facilidad jurídica, o la ley en la mano, para decirle a tal candidato, oye, no te metas con esto, no te metas con esto otro, y vámonos a los hechos, ¿no? ¿Cuántas veces no pidieron a la presidencia de la república que se editaran las mañaneras de tal o cual o tal fecha por un comentario? Y obviamente el instituto era objeto de ataques, como lo ha sido desde la llegada del actual gobierno federal. ¿Cuántas veces no vimos que se bajaba algún spot que el INE consideraba lesionaba, más allá de la parte política, a alguna de las partes? Y la respuesta del candidato, la candidata al instituto político era, nos está encuartando nuestra libertad de expresión. Entonces esto de las campañas corrientes, las campañas baratas, las campañas sin propuesta, no se le puede atribuir de ninguna manera a ningún instituto electoral. Esto es total y absoluta responsabilidad de los candidatos, candidatas y de los propios partidos políticos. Entonces hay de dos opas, o todos tienen cola que les pisen que entonces mejor nadie denuncia y mejor nadie quiere decir nada sobre el tema, porque podría ser esta la situación aunado a que lo que sí ha habido es denuncia pública y que no se ha concretado ya en una denuncia formal. Hoy lo que seguramente va a estarse intensificando después del día de votaciones, porque caemos en esta veda, será el exceso de gastos, por ejemplo, en los partidos políticos. Esto ya se ha venido realizando desde hace algunos días. Los partidos que señalan que los que son poder, en el caso del estado de Guanajuato, unos a nivel nacional, los otros de la otra coalición, de la casa de enfrente, ya han estado señalando que hay exceso de tope de gastos en campaña y esto tendría que ser una denuncia formal, no solo a los medios de comunicación, no solo tirarlo así, sino hacerlo de forma oficial. Pero siempre pasa, ¿no? Exacto, es la clásica y entonces ahí va a incrementar seguramente. Correcto. Memo. Yo sí disiento y no es debate. Creo que al presidente de la República hasta hoy le ha salido el concierto como en partitura. O sea, si dicen, oye, es que el INE no hizo lo que... Porque el poder del presidente se ha sentido sobre los otros órganos de gobierno y sobre los otros poderes. Pensar en procesos electorales anteriores que el presidente de la República, ¿no? Hiciera una pasarela de corcholatas y que esa pasarela de corcholatas gastara dinero, ¿no? En la promoción de su imagen pública, ¿no? Es más que evidente que es un acto anticipado de campaña. Él marcó las reglas porque además se les dijo cuándo tenían que renunciar, quiénes eran. Es más, él mismo armó el teatro. Problema de Marcelo, que se la creyó, ¿no? Y que después acabó en el ridículo político. Pero era más que claro que desde el principio sí, sí era, ¿no? Si no, entonces, ¿por qué pintaron tantas bardas con el hashtag? Sí era, sí, sí era. Los demás creyeron que... No era. Más bien, uno creyó que no era. Los otros hicieron el otro juego, ¿no? Revistas espectaculares. Entonces, hasta ahí le salió bien al presidente y todavía no nos acordamos de la entrega del bastón de mando atrás de Catedral, ¿no? En donde está una zona de la libre... una de las sucursales de la librería Borrúa y le entrega el bastón de mando. ¿Del mando de qué? Del partido. ¿Del mando del auto? ¿Del mando de qué? Del partido. Del proyecto de la cuarta transformación. Del proyecto. El INE, al final de cuentas, el presidente lo abrazó y lo aplaudió el base unos días después de que salió los que ellos consideran como neoliberales. Hasta el día de hoy, miércoles, cierre de campaña, la partitura del presidente Andrés Manuel López Obrador del concierto va paso por paso, ¿no? Y él es el que dirige el proceso electoral. Hoy quizá él cumple uno de sus mayores logros hasta personales, ¿no? Burlarse de los propios neoliberales quienes crearon el sistema electoral que conocemos y que de pronto decimos es que... es que no es como antes porque él pasó por encima del órgano electoral. Lo sigue haciendo y seguramente veremos el domingo o el miércoles si entonces el concierto fue completo. Pepe quería hablar. Pepe, ¿querías mencionar algo? Adelante, Pepito. Fíjate que no sea ya, Miguel, yo escucho un poquito de falla con el audio de mi querido Memo. Le entiendo entre palabras, pero le mando un abrazo a mi Memo. Pero quiero nada más abonar un poquito a este dato que nos daba Miguel Puerto en las que me parece sumamente relevante, que han disminuido el número de quejas. Ojo, nos falta el domingo, nos falta el domingo ver el comportamiento que haya por parte de los operadores políticos de los distintos partidos durante la jornada electoral y esto estamos hablando desde la apertura de casillas, desde el proceso de la jornada electoral que estadísticamente, bueno, pues nos dicen que gran número de las quejas surgen ese día y también coincido plenamente con mi querida América que hablaba de que hoy a través de redes sociales o a través de los medios de comunicación se hacen denuncias, pero ahí se quedan en escándalo mediático, en escándalo en redes. Realmente hay gente y en este proceso en Guanajuato lo vivimos, hubo acusaciones sumamente graves de temas que ni siquiera vale la pena traer a la mesa, acusaciones sumamente graves por parte de una candidata que yo lo que me pregunto hoy día, bueno, ¿y dónde están las denuncias, o dónde están las pruebas de esas acusaciones que se hicieron? Es decir, mientras el partido político, el candidato, la candidata no acuda a terrestar ese correspondiente, pues obviamente esto nos da lo que nos dice Miguel Puertogas, disminuyen las quejas, sí, pero muchos de ellos se enfocaron en hacerlo únicamente de forma mediática. Habrá que esperar el domingo donde seguramente esto irá aumentando y vendrá un gran trabajo tanto para el IEF como para el INE. Antes de cambiar de tema, ¿qué les parece? Mejor hacemos de una vez la primera pausa de esta noche porque, bueno, ya cerramos este tema de cómo van o cómo fueron estas campañas, esta parte pues del INE y su participación hasta este momento, hasta este miércoles y bueno, todavía viene, bien lo menciona Pepe Baez, viene la parte más importante del Instituto Nacional Electoral que es estar al pendiente, supervisar las elecciones, hacer el conteo de cada uno de nuestros votos, de recibir las denuncias si es que sí se presentan en esta jornada electoral que esperemos sean las menos pero bueno, que esté atento el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué les parece? Si aquí dejamos este tema, vamos a la pausa, regresamos con más aquí en este programa especial Expresa tu Voto Elecciones 2024. No le cambie, regresamos con más. Expresa tu Voto ¡Qué bueno que continúa con nosotros en este programa especial Expresa tu Voto Elecciones 2024! Seguimos hablando pues de este cierre de campañas, esta culminación de todo un proceso electoral que tendrá pues su cúspide y la parte más importante este próximo domingo 2 de junio cuando usted y yo salgamos a elegir a quien nos gobernará en nuestro país, en nuestro estado o en nuestra ciudad. Y bueno, estábamos analizando de pues cómo estuvieron las campañas, si fueron a campañas de altura, estuvimos hablando sobre el árbitro electoral y ahora hablemos del dinero. ¿Cuánto dinero se gastó y en qué se gastaron los partidos políticos? Su dinero, el dinero de América, mi dinero, el dinero de todos nosotros, ¿en qué se lo gastaron los partidos políticos? Y el dinero de otros. Y el dinero de otros. Sí, que no fiscalizará el INE ni nadie, pues hay dinero de otros. Correcto. Siempre ha ocurrido, pues. ¿En qué se lo gastaron? De estos 40 mil millones de pesos, que se me hace un insulto a la población de México, de veras a cada uno de nosotros que pagamos impuestos y mira que pagamos bastante de impuestos, 40 mil millones de pesos con campañas que esperemos, logremos rebasar un 60, 65 por ciento de participación ciudadana. Fíjate, tan solo lo que son la parte de la elección, haciendo un lado de los partidos, cada boleta electoral, cada boleta electoral, hablo de las federales, desconozco las estatales, las federales, con cada filtro de seguridad que tiene, que son revisados por los partidos políticos, que tienes que verlos con luz ultravioleta y todo. me estaban comentando, está entre 700, 800, cada boleta, imagínate nada más lo que es esto. Y estamos hablando de lo que es la elección, pero, si hablamos de lo que gasta cada partido político, es realmente un insulto que sean 40 mil millones de pesos en un país donde sabemos que hay partidos esquiroles, partidos rémora, que solamente ven por sus intereses y quieren mantener el registro realmente para, pues para seguir obteniendo recursos, eso de nadie es desconocido, un día están con el rojo, otro con el colorado, otro con el amarillo, como a ellos les conviene. Creo que es un momento importante de reflexión, hoy que se habla tanto de reformas, de ver también a lo mejor alguna reforma haciendo un balance, yo diría dos cosas, uno, necesitamos tantos partidos en nuestro país, digo perdón, pero hay que ver el ejemplo de los Estados Unidos, dos partidos políticos, vámonos, o dos movimientos o como le quieran llamar, eso por una parte y por la otra, ahorita que hablábamos de que no hubo campañas de altura, bueno, ¿por qué no buscar una legislación donde a lo mejor estos 90 días estén divididos por semanas en temas, ¿no? ¿Qué temas nos preocupan a los mexicanos? Seguridad, economía, salud, que a lo mejor se enfocaron esas semanas, tal vez hablar de esos temas, creo que perderíamos mucho menos tiempo en estar oyendo estupideces y sobre todo en ver cómo se gasta el dinero en bolsitas, en gorritas, en playeritas, en situaciones que absolutamente nada dejan a los mexicanos. ¿Alguien por acá de América? Sí, comentaban hace ratito que qué se habrían gastado esa cantidad exorbitante de recursos en nada trascendente, yo creo que sí debería de pensarse en siquiera invertirlo en algo que le favorezca a la población, yo sé que a lo mejor va a resultar como pues compra del voto, no sé, pero en algo que de verdad le dejara más producción a la población, porque eso de las banderitas, la bolsita, la, de verdad es que terminen, la playera que te vas a terminar poniendo para dormir, no sé, a ti no te gusta, y hay quienes, pero habrá que le gustar, sí, claro, hay playeras de procesos de hace que doce, dieciocho años que todavía la gente trae la playera, o la gorrita, o la bolsa del mandado, al mexicano le gusta que le regalen, sí, claro, porque a caballo regalado no se le ve colmillos, no ser algo más, no deberíamos invertir ese dinero en algo más productivo, ¿te gusta ir a los mítines políticos? Bueno, en esencia no, y si te ponen un grupo más, no, en esencia no, pero, pero, yo tampoco, yo tampoco, respeto al que lo hace, pero van, debería de haber, debería de haber algo que dejara más producción importante a la población, hoy va a estar el zócalo rebosante de felicidad, ¿no? Sí, ya estuvo, bueno, empezaba la zona, lo curioso es que son azules, los que van a reventar el zócalo de felicidad, oye, algo de decir, Miguel, adelante, bueno, que no sé que los azules iba a verlos, ¿eh? Miguel, nada más para que dimensionemos dónde estamos parados, la cantidad de dinero que se tiene a la basura en campañas, ahí les va, les voy a poner unos datos ahí que estoy seguro que les van a resultar interesantes, de acuerdo al INE, de acuerdo a los gastos de campaña para partidos políticos, esta es cifra real, para este, solo para este, estamos hablando de presupuesto federal, o sea, el presupuesto federal para campañas, tres mil trescientos cuatro millones de pesos, es decir, solamente para campañas, lo que Celaya utiliza en un año para operar el municipio, eso es lo que, según los datos oficiales del INE, déjenme decirles que para actividades ordinarias de los partidos políticos, son seis mil seiscientos nueve millones de pesos, para que se den también una idea, es casi el presupuesto de un año de un municipio como León, eso es lo que están destinando en recursos federales para actividades ordinarias de los partidos políticos, y, por ejemplo, para gastos de campaña, para todos los candidatos independientes, se autorizaron sesenta y seis millones de pesos, pero estamos hablando que solamente para gastos de campaña de partidos políticos en este año, y para actividades ordinarias de los partidos políticos, fueron nueve mil millones de pesos, y para que se den una idea de lo que significan nueve mil millones de pesos, estamos hablando de casi el diez por ciento del presupuesto anual de todo el estado de Guanajuato, así se va el dinero, ahora, según un reporte reciente, si me permiten también hacer un pequeño esfuerzo ahí con el tema de la numeralia, los candidatos a la presidencia, Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maínez, entre los tres, se gastaron ochocientos noventa y ocho millones de pesos, imagínense cuánta gente le pudiéramos dar de comer con ochocientos noventa y ocho millones de pesos, y luego déjenme decir, ¿en qué se lo gastaron? ¿no? Bueno, pues la mayoría fue en publicidad, en la vía pública y publicidad utilitaria, lo que estamos diciendo ahorita, las bolsillitas, las gorritas, las cartas, etcétera, etcétera, en eso se fueron ochocientos, o sea, casi mil millones de pesos, la tercera parte presupuesto de Zelaya de todo un año, no más en eso, y luego, por ejemplo, en este caso, si lo distribuimos por cada aspirante a la presidencia de la república, trescientos cuarenta y seis millones corresponden a Xochitl Galvez, doscientos noventa y siete millones a Claudia Sheinbaum, entonces vemos que hubo más gasto de campaña por parte de Claudia Sheinbaum que por parte de Xochitl, perdón, por parte de Xochitl Galvez que por parte de Claudia Sheinbaum, y en tercer lugar, no muy lejos, estamos hablando de doscientos cincuenta y cuatro millones de pesos para Jorge Álvarez Maínez, y estamos hablando de que la intención de voto de Jorge Álvarez Maínez no rebasa ni siquiera el diez por ciento, bueno, póngale que ahorita anda como en el quince por ciento de intención de voto, pero casi se gasta lo mismo que las otras dos candidatas, entonces, creo que son números interesantes para el análisis, creo que sí debe de haber un control, un mayor control del tema de los gastos de campaña, porque al final recordemos que este dinero que se están gastando los candidatos en campaña es de nuestra bolsa, haga de cuenta con impuestos, haga de cuenta que usted saca su, y le da este dinero para que el candidato se lo gaste cuando usted lo podría estar utilizando en otra cosa, entonces, no debemos olvidar que toda esta numeralia que le estoy dando a conocer a ustedes, mis queridos amigos y mis queridos televidentes, corresponde a dinero público que solamente sale de los impuestos que pagamos los mexicanos, esos aspiracionistas, que tuvimos una mejor vida, somos los que terminamos financiando estas campañas, como ven. Eso es el gasto oficial, imagínense los que ya se vieron rebasados, o sea, increíble. Eso siempre sale después. Sí, claro, pero el dato que da Miguel es importantísimo, digo, cuánto equivale lo que están gastando y lo que equivale a Celaya, a León, al 10% de Guanajuato, y eso es lo que les pusieron de límite, cuánto dinero más no se están, ya se gastaron, no se van a gastar. Y no fueron creativos, creo que lo más creativo que vi fue unos monitos de maines, así, que estuvieron aventando en las escuelas. Ah, ya fuiste por el tuyo, América. No, fíjate que no fui por el mío. Oigan, y la basura, por ahí hace ratito en la pausa estábamos platicando de la basura que se genera. ¿Cuántas toneladas en Ciudad de México, decías Pepito o Miguel? 47 millones de toneladas de basura de pendones en todo lo que es la ciudad de México. Pero fíjate que acá en esta zona del estado de Guanajuato no se vio tanto, al menos en esta región, no se vio tanto que vaya a generar este tipo de basura. Me llamó mucho la atención el candidato en Celaya del Partido Verde que pegó calcomanías a diestra y siniestra, él mismo lo publicó en sus redes sociales. Pero es ecologista, ¿no? Sí, y lo pegó, exacto, y lo pegó por todos lados y todavía hacía la dinámica de si tú la ves mi publicidad pegada en algún poste, tómate una foto y yo te voy a regalar que una mochila, una mochila verde, una tuki mochila, tuki mochila, todavía hacía ese énfasis en esta situación, pero lo cierto es que salvo eso creo que yo no vi mucho en este caso. Yo no sé si esta situación. Pero pues, ¿se te hizo creativo lo de la mochila con regalo de la mochila? A mí me pareció que no fue nada gracioso, nada agradable que haya pegado por todos lados su calcomanía. Creo que, no sé si las redes sociales hicieron este cambio a lo que hace unos años atrás veíamos el colgadero, después se tuvo que legislar en la materia del primer cuadro de la ciudad, no, luego se amplió, si recordarán, la ley señalaba que no podían colgar pendones ni nada de publicidad a determinada distancia del centro de la ciudad porque si no los centros terminaban hechos horrible. Yo no sé si ahora las redes sociales están sustituyendo este tipo de publicidad. Nos acordamos de cómo se tapizaban las ciudades con banderines, pendones, por todos lados, era una cosa impresionante, una contaminación visual que afortunadamente las leyes terminaron frenando, que si no hubiera ese freno ahorita, y es cierto, lo que dicen en la Ciudad de México es una barbaridad por todos lados porque no está regulado o al menos o no lo quieren regular como está regulado en otras entidades donde obviamente pues el costo ambiental que tiene el utilizar este tipo de publicidad es altísimo. No estamos hablando de una gran cantidad de plásticos que no se degradan y que terminan siendo una basura que no son utilizados para nada. Veo con fortuna que en algunos casos, por ejemplo, si algunos pendones terminan utilizándose para hacer lonas y terminan haciéndose algunas otras cosas, ojalá la mayoría de estos materiales así fueran. Veo, por ejemplo, con agrado que algunos candidatos se han repartido esas bolsas de mandado que sirven para no utilizar las bolsas de plástico. Bueno, me parece una buena idea, pero sí es bien importante pensar en que cada cosita de esas y ahí es donde nos debe de doler a todos los mexicanos. Nada más hacer una precisión, perdón, de un dato totalmente equivocado, no son 47 millones de toneladas, son 47 mil toneladas, ofrezco una disculpa, en la Ciudad de México tan solo de pendones de basura electoral. Nada más quería hacer esta precisión y sumarme a lo que dice Miguel, toda esta basura. Ahora, si tomamos en cuenta como basura la contaminación visual que nos dejan, en donde cuando arrancan campaña, curan y perjuran a toda la corte celestial que van a limpiar sus bardas, que va a quedar todo excelente. Bueno, aquí donde yo vivo, en San Miguel de Allende, por lo menos, siendo ciudad patrimonio de la humanidad, sigo viendo bardas del 2000, del 2006, que dices, oye, y la promesa, pues, ¿dónde quedó? Si nos vamos a nivel nacional, perdón, eso también es basura, eso también es derroche de recurso público y es falta de respeto y falta de palabra de los partidos políticos. De verdad, es tan sencillo como tomar el carro, tomar el transporte público, darte una vuelta con las colonias y de verdad te das cuenta cómo hay gente que ni siquiera el intento por despintar sus bardas, eso también es contaminación visual. Y hace unos años esto era motivo incluso de pleito entre los candidatos, el que me quitaste mis pendones, yo los había colgado y tú llegaste y encimaste el tuyo, que este año no deja de ser alguna queja, todavía en este mismo, pinté mi barda y me la pintaste encima o me la rayoneaste, no deja de ser incluso este motivo de pleito y de confrontación y guerra entre los candidatos. Pasó con las corcholatas, pues. Sí, entre ellos. Incluso interno pasó, claro. en el proceso corcholato. Correcto, oigan, pues ya casi estamos llegando al final de este programa, pero me gustaría pues recoger sus impresiones, con qué se quedan de este proceso electoral, qué es lo que ustedes ven para el próximo domingo 2 de junio y bueno, ese pulso muy personal de cada uno de ustedes sobre pues lo que estuvimos viviendo durante estos 90 días de campañas políticas a nivel nacional. Empezamos con las damas, América. Yo me quedaría con la frase que se ha dicho en otras ocasiones, ¿cómo me dueles, México? La verdad es que este proceso electoral se vivió de todo, ha sido el proceso electoral más violento que se ha vivido en la historia actual de nuestro país, doloroso de verdad el número de ataques que se registraron, que se siguen registrando en contra de los candidatos, los que aspiran a un puesto de elección popular. hemos visto un nivel de descalificación terrible cada tres o cada seis años más cruel, más terrible, los gastos excesivos de campaña. Yo no me acuerdo con un buen sabor de boca después de campañas políticas, me queda claro que es necesario hacer un cambio de gobierno que cada tres años, cada seis años es por ley que se tiene que dar este cambio, pero como campañas políticas como tal no me deja un muy muy buen sabor de boca, sobre todo por el tema de la seguridad, a mí sí me dolió, a mí sí me preocupó el nivel desde los primeros días de violencia que se vivieron en contra de quienes aspiran a un puesto de elección popular, no me quedo con buen sabor de boca y qué espero el domingo, espero de verdad una jornada electoral tranquila, no podría meter las manos al fuego porque así será en todo el país, pero al menos sí espero que se dé en nuestro estado, sí espero que en Guanajuato sí se dé con mayor seguridad, confío quisiera confiar de verdad en que todos los niveles de gobierno tendrán sus ojos vigilantes en Guanajuato para que no se vean hechos delictivos, me encantaría que así fueras, eso espero y que la mayoría de la gente salga a votar y como lo he dicho desde el día uno que sea un voto razonado. Correcto. Memo, sería lamentable que ocurriera lo contrario, tampoco yo dudo del conteo de votos y de que la gente vaya a votar, es más, no dudo de nada y yo insisto, quien ha marcado los tiempos de este proceso electoral ha sido el gran elector, quienes han construido grupos políticos cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, el modelo político-electoral que hoy tenemos y el modelo de comunicación y difusión de las campañas políticas son hoy los que gobiernan a nuestro país, entonces, el resultado seguro, el ciudadano irá a votar, habrá que ver entonces nada más el domingo si al presidente le sale el concierto en otras, que parece que sí, pues. Correcto. Por allá, mi estimado Pepito, Pepe. Pues que me deja, me deja una gran desilusión de ver que mi país pues sigue por lo menos en la parte política dejando mucho que desear, me deja la reflexión de que aún, aunque parezca increíble, sigo analizando mis votos en todas las elecciones que habrá, lo que sí tengo decidido es por qué no voy a votar, me deja también creo que un compromiso como, más que como comunicador, como padre de familia, como esposo, de que tengo que ir a votar, de que es una, es un derecho ciudadano indudablemente, pero también es, creo hoy en día, una obligación, la gente que quiera seguir como estamos, está en su derecho, quien quiera un cambio, está en su derecho, yo lo único que diría y con esto culminaría, es que todos vayamos a votar, nadie, absolutamente nadie les puede condicionar su voto, nadie, esto es bien importante que lo sepan, no tienen por qué tomar fotos de la votación que hicieron, es un delito, no permitan que los intimiden, nadie les va a quitar ningún programa social, porque esos programas no los da un presidente de la república, un gobernador, un alcalde, esos programas los pagamos los mexicanos, que somos responsables y pagamos impuestos, y creo que me quedo con eso, con un compromiso personal, de, de tener la esperanza de que los votos que yo dé en mis distintas boletas sirvan por lo menos para que algo vaya mejor en mi país. Miguel, yo quiero aprovechar estos últimos minutos del programa para invitar a todos los ciudadanos a que vayamos a votar, no hay pretexto, de verdad, no ponga como pretexto que, este, me puse la fiesta un día antes, que no tengo ganas, que la inseguridad, que, la verdad es que es, es, es una actitud irresponsable, totalmente reprobable, deleznable, diría yo, el no aprovechar este gran esfuerzo que hacen millones de mexicanos para organizar las elecciones, millones de mexicanos para hacer de esta una democracia con, con credibilidad, una democracia estable, una democracia que es ejemplo a nivel mundial, con todo y todo, nuestro sistema electoral mexicano es un ejemplo a nivel mundial, y creo que se ha hecho muchos esfuerzos, ha costado muchas vidas, incluso, el que podamos contar con un mecanismo para poder elegir a nuestros gobernantes, entonces, no seamos díscolos, no seamos irresponsables, seamos ejemplo, incluso, de nuestros hijos, ejemplo, de nuestras familias, vayamos a las urnas el próximo domingo, no hay pretexto, incluso, por el tema de levantarse temprano, porque, si bien, es cierto, las casillas abren a las ocho de la mañana, se abren hasta las seis de la tarde, entonces, si a usted le encanta ir a misa de gallo, pues, váyase a las ocho de la mañana a votar, si le gusta ir a la misa de mediodía, pues, váyase a las ocho de la mañana a votar y después se va a misa, si le gusta, primero irse a desayunar y después ir a votar, hágalo como usted quiera, pero vaya a las urnas, hay seis boletas esperándonos a cada uno, y esas, créame, esas boletas casi, casi, están dedicadas a usted, si usted está en la lista nominal, inmediatamente tiene derecho a esas seis boletas y tiene derecho a elegir a quien usted quiera para presidente, gobernador, diputados locales, diputados federales, alcalde, entonces, no tenemos pretexto para no acudir a las zonas el próximo 2 de junio y ojalá, de verdad, ojalá, superemos ese fantasma del 60% de los ciudadanos que van a las zonas, que el otro 40% vaya y vote y por favor, no deje pasar esta oportunidad, es lo que yo tendría que decir. Yo les quiero agradecer y antes de finalizar también me uno pues a los comentarios de América y de cada uno de ustedes, sí, uno, esperemos que sean unas elecciones tranquilas, que sean unas elecciones seguras, que cada una de las autoridades que les corresponde brindar seguridad lo hagan, confiemos en el árbitro porque como bien lo mencionaba Pepe Baez, pues son los ciudadanos, son nuestros vecinos, son nuestros amigos, nuestros familiares, los que estarán ese día recibiendo su credencial para entregarle esas seis boletas que hace mención Miguel Puertolas y usted tiene esa responsabilidad, digo aquí decíamos, decía Miguel, que no se vayan a poner malitos un día antes, afortunadamente en Celaya va a haber ley seca, pero si en su municipio no hay ley seca, bueno, sea responsable, no se ponga tan malito y si se pone malito, échese un menudo muy temprano y luego, luego, después del menudo se va usted a votar y vote por quien usted quiera, no por quien le dicen y no porque si lo están condicionando, no se deje influenciar, usted vote por quien quiere que sea el próximo, la próxima presidente de la república, la primera gobernadora del estado de Guanajuato y el alcalde o alcaldesa de su municipio, así que, pues yo los invito a que salgan a votar este 2 de junio y que sean unas elecciones históricas en el sentido de que se rebase ese 60%, ese 70%, es más, me gustaría ser muy optimista que se complete el 90% de la votación, que todo el mundo se vuelque a las urnas, así que, ojalá así sea este próximo 2 de junio, yo por lo pronto, mi querida América, Memo, Miguel, Pepe, les agradezco mucho este programa especial, lo dejamos, ponemos punto final a este previo a las elecciones, esperemos tengamos uno, uno nuevo posterior al 2 de junio, por lo pronto, yo les agradezco a cada uno de ustedes, gracias y sobre todo, muchas gracias a usted, público, con nosotros, usted y yo, tenemos una cita mañana en el noticiario, pero sobre todo con mis amigos, con los que usted acaba de ver, tenemos una cita este próximo 2 de junio en un programa especial que le estaremos llevando de la mano de Expresa TV, también junto con Grupo Multimedios, Meganoticias y TBR Comunicaciones, le estaremos dando toda la información de lo que se genere este 2 de junio a través de la señal de Expresa TV, que tengan muy buenas noches, nos vemos hasta entonces.